¿Qué fue algo, Ignacio, que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? ¿Qué creencia, tal vez, algún valor que decidiste dejar de lado, desaprender? Veo que nada, el egoísmo. Yo era una persona muy egocéntrica, pensaba mucho en mí, en mí, en mí, y me he dado cuenta que el ser más generoso, el pensar más en los demás, es algo que paga dividendos y es la manera más correcta de vivir, ¿no? O sea, es importante que te cuides, es importante que veles por tus intereses, pero si aprendes a tener esa mentalidad de ser más generoso, de pensar más en los demás, todo tiene más sentido. Otra es, lo que te decía, yo ya he crecido con la mentalidad de que uno tiene que ser jefe y mandar y ser imponente y me doy cuenta que no, que ser líder es mucho más, es mucho más importante en esta época, es más lindo que la gente te quiera y te respete y no simplemente te aguante porque no le queda otra opción, ¿entiendes? He aprendido a ser descuidado con el dinero y tenerle miedo al dinero, me doy cuenta que el dinero tiene sus preceptos, hay un libro increíble que lo consideraría, es el University of Financial Peace y el Richest Man of Babylon, que habla de los conceptos del dinero, el concepto tiene cinco preceptos y si tú lo sigues, el dinero funciona hasta el punto que trabaja para ti, no tú para él. Entonces mucha gente tiene ese miedo al dinero y se aferra a la plata y es a lo que he aprendido, he aprendido a administrar la manera correcta para que no se adueñe de mí, digamos, ¿no? ¿Qué más he aprendido? He aprendido el caminar con Dios de una manera religiosa, ¿no? Creyendo que tengo que ser ABC para que Dios me perdone, me ame y tengo que ganarme su amor y creer que tengo este Dios malo que está ahí dispuesto, listo a castigarme o cualquier cosa que haga mala y más bien caminar espiritual, no sé, que tengo un padre celestial que me ama, que me cuida, que me quiere tal como soy y me sigue guiando, me sigue disciplinando como buen padre, pero que realmente es, que Dios no es una religión, yo creo que es una relación personal tú y él. ¿Qué más? Creo que esa razón, bueno, ser vanidoso, he aprendido a ser vanidoso, me importaba mucho mi aspecto físico, me cuido mucho, me gusta ir al gimnasio, no más a ver así, pero antes era como que obsesivo y que si me preocupaba, no sé, demás, entonces he aprendido a dejar de darle tanta importancia a algo que no tiene ese lugar. Y, ¿qué más? Este, creo que, creo que, creo que algo que también, y de las cosas más lindas, y te puedo decir que es la mejor hasta ahorita, que estoy en proceso, estoy desaprendiendo de vivir en el futuro. Esa ha sido para mí la más fuerte, porque por muchos años he vivido en el futuro, cuando pase voy a hacer esto, cuando llegue aquí voy a hacer lo otro, y a lo que me doy cuenta, sobre todo en los últimos dos años, es que tengo hoy, y es hoy, y es hoy, ayer, mucho tiempo me daba, es que ayer, es que era que haga esto, era que haga lo otro, es que no sé qué, o cuando llegue, cuando haga, y al final del día, o sea, ¿qué pasa si saliendo de aquí, no sé, en la esquina viene una pick-up y me mata, digamos, ¿no es? Puede pasar. Entonces, al final del día, es hoy día, y es hoy lo que importa, y hoy he tratado de tener esa vida que va a dar la pena en todas tus áreas. Entonces, eso es algo que está ahorita en proceso, en dejar de, aprender a estar presente en el presente, ¿me entiendes? Estar presente y disfrutarlo, y no dejar que el futuro me robe mi día de hoy. Ni el pasado, como lo has dicho. O al pasado, claro, ni el pasado ni el futuro.